Hay mucha gente que se piensa que la misión de la Iglesia es quedar bien con todo el mundo y hacer lo que a todos les parezca bien, agradar a unos, a otros, hacer que nadie pueda decir nada, coincidir siempre con la opinión, con lo que se llama ahora el interés general. Y claro, cuando la sociedad se aleja del Evangelio, pues los cristianos solo tenemos dos opciones. Una, o adaptar el Evangelio a lo políticamente correcto, o a lo que piensa la mayoría, o a lo que se dice y se vive, o seguir siendo fieles a la buena noticia que hemos recibido. Y escuchando el Evangelio de hoy, veo que a Jesús en absoluto le importaba quedar bien. Si no anunciara la verdad, anunciar lo que él sabía que tenía que anunciar. Y él no obliga a nadie a que se quede con él. De hecho, después de algunos de los discursos más importantes de Jesús, como el discurso del pan de vida en el Evangelio de San Juan, dice que casi todos dijeron, es muy duro este lenguaje, y se fueron. Y Jesús se giró a sus discípulos y les dijo, ¿también vosotros queréis marcharos? Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús en el Evangelio habla muy claro. Pero, felices, bienaventurados, dichosos los pobres, los que tenéis hambre, los que lloráis, vosotros cuando os odien los hombres y os excluyen por causa del Hijo del Hombre, alegraos, porque vuestro es el reino de Dios, porque quedaréis saciados, porque reiréis, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, alegraos cuando os pasen estas cosas. Pero después, no solo hace esta locura de decir felices a los que están sufriendo por distintos motivos, sino que entonces empieza a dirigirse a los que están saciados, es decir, a los que tienen una buena posición social, a los que ahora reís, a los que no tienen ningún problema, a los que todo el mundo habla bien de ellos, a los que quedan bien con todos, les dice, hay de vosotros, hay de vosotros, este hay puede entenderse como una amenaza, hay de tú si te agarre, por ejemplo, o como un lamento, hay que pena me das, y va a continuar la frase, que se me ha muerto el canario, hay que pena me das, hay que pena me das, porque estás viviendo un espejismo, una alucinación, y no estás centrándote en lo bueno. Esto es muy difícil de entender para nosotros, es muy difícil de entender estas bienaventuranzas, estas felicitaciones de Jesús. Mirad, para los griegos, en la filosofía griega, ellos tenían un dios que se llamaba el dios Cronos, el dios del tiempo, y decían que Cronos era un dios, en la mitología, que se comía a sus hijos. Era una imagen para explicar que el tiempo juega en nuestra contra. Es como si el tiempo de nuestra vida fuera una especie de reloj de arena, y en el momento en que eres concebido, se pone del revés. Y cuando cae el último grano de arena, se ha terminado tu vida. Esta es una manera de vivir, que es vivir cuando Dios no existe, es vivir sin esperar nada después de la muerte, es vivir como si nosotros nos hubiéramos dado la vida a nosotros mismos, como sabemos que no, pues sabemos que un día se acabará. Y entonces vamos viviendo a contrarreloj. Por eso nuestro mundo va cada vez más acelerado. El otro día leía una de estas cosas que se pasan por WhatsApp, o un estado de WhatsApp, no me acuerdo, que decía Dios inventó el tiempo, no las prisas. me hizo gracia, ¿no? Porque, ¿por qué vamos tan acelerados? Porque no queremos perdernos nada. Y como solemos decir, el tiempo es oro. Y vamos, hoy en día el tiempo tiene un valor porque necesitamos tener el máximo número de experiencias posible y que no se nos escapen porque sé que mi vida tiene fecha de caducidad. Por favor, la persona que está hablando podría callarse o salirse de la iglesia. Perdónen que lo diga así, pero pienso que es una falta de educación a mí, a los que estamos y a la celebración en general. Vivimos con prisa porque si se nos pasa algo no vamos a poder recuperarlo. Minuto que pasa, minuto que no vuelve. Día que pasa, día que no vuelve. Y claro, si nuestro horizonte es la muerte, carpe diem. Aprovecha el momento al máximo y vive todas las experiencias que puedas. Disfruta. Y lo que te haga sufrir, quítalo de en medio lo antes posible. No hay que sufrir por nada porque si no es tiempo que has perdido. ¿Cuánta gente me encuentro muchas veces que ha estado diez años a lo mejor cuidando a su madre, a su padre enfermo y después tiene un lamento en el corazón, una queja? Es que me he perdido los mejores años de mi vida cuidando a mi padre con lo que podría haber disfrutado. ¿Cuánta gente con cuarenta, con cincuenta años se divorcia por comenzar una nueva vida y decir necesito disfrutar y entonces empieza a volver a salir los sábados, a ir a discoteca, a ir de verbenas, a ir a conciertos, a ir a viajes, a salir con las amigas todos los fines de semana, dejar a los hijos porque necesita, porque dice es que se me ha pasado el tiempo y no me he dado cuenta. la crisis de los cuarenta consiste en eso, es cuando uno dice todavía estoy bien para comenzar de nuevo y dentro de un poco ya no, tengo que tomar la decisión. La crisis de los cuarenta ahora se alarga a los cincuenta y a los sesenta. Y nos pasa esto porque hay una angustia en nuestro corazón de no vivir, pero este miedo de no vivir lo que nos hace es no vivir, eso parece una contradicción, pero nos hace no vivir ¿por qué? Porque nos hace pensar que nuestra felicidad está fundamentalmente en el disfrute y en el placer y vamos consumiendo experiencias. toda nuestra vida es una estructura consumista, muchas de las cuales nos hacen daño y hacen daño a los otros. Y cuando uno vive así lo que te encuentras al final de tu vida es ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cuánta gente muere sola? Yo, una de las muertes que más me ha impactado en estos cuatro años y unos cuantos días que llevo aquí en Montiñén fue una persona divorciada, un hombre. Lo encontramos en su casa día y medio después de que hubiera muerto. Tuvieron que venir los bomberos a abrir la puerta. Con dos hijos, con una exmujer, con su madre, vivas. Vamos consumiendo la vida y como dirían los fumadores, no te das cuenta que en cualquier momento estás llegando a las letras. Estás llegando a la chusta y se te acaba. Pero hay otra manera de vivir porque en griego hay otra palabra para expresar el tiempo que se llama kairos y significa un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, un tiempo que siempre es presente, que siempre es nuevo. Cuando a uno descubre que has sido creado por el amor de Dios, todo cambia. La perspectiva de vida cambia porque resulta que tú no has sido creado para la muerte, has sido creado para la vida y te das cuenta que tu felicidad no está en consumir experiencias gratificantes y placenteras sino en amar y en dejarte amar y en experimentarte amado. entonces todo es distinto porque ya no se trata de que yo estoy en el centro y tengo que usar todo y a todos para yo sentirme bien. Sino que yo he sido amado como un hijo, como una hija por Dios y he sido hecho capaz de amar. Por eso decía la primera lectura si habéis resucitado con Cristo y habéis experimentado esta vida eterna que sólo Dios puede dar y habéis visto que la muerte no tiene la última palabra porque ya estáis viviendo con Dios una vida eterna buscad los bienes de arriba y no los de la tierra y San Pablo no tiene ningún miedo en decir cuáles son los de arriba y los de la tierra por eso dice dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros y empieza a decirlo por nombres y lo voy a repetir para que nos ayude a ver si estamos viviendo como si Dios no existiera o si realmente hemos descubierto este amor de Dios dice desterrad dad muerte la fornicación toda la sexualidad vivida sin amor o vivida sin compromiso o vivida cerrada a la vida todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio con métodos anticonceptivos con todo aquello que no colabora con la creación de Dios que no busca entregarse y amar a otro es un pecado de fornicación y nos aleja de la voluntad de Dios para nosotros la impureza toda la mirada el consumo de pornografía las adicciones la prostitución todo esto nos destruye vivimos esto cuando no dejamos que Dios nos viene nuestro corazón y nuestro cuerpo la pasión todo aquello que no nos mueve el amor y que nos hace utilizar a los demás como un objeto para nuestro bien o consumir las cosas que tenemos para llenarme para intentar saciarme haciéndome daño incluso a mí mismo la codicia toda la acumulación de dinero que no te vas a llevar que en el cielo no hay banco de los de la tierra no lo hay mira a ver cómo usas tus bienes si los usas para amar o para sentirte mejor y seguro porque el dinero que tienes también es para amar y para servir y para hacer el bien la avaricia unido con la codicia tus bienes para compartirlos que es una idolatría que en el fondo es buscar la seguridad que solo te puedes dar y dice esto atrae la ira de Dios sobre los rebeldes es muy fuerte la palabra que usa dice vosotros andabais deshaceos también de la ira del coraje de la maldad de las calumnias las broserías fuera de vuestra boca no os mintáis unos a otros porque habéis conocido a Dios y ya no hay judío ni griego circunciso entre bárbaros y de esclavo libre todos sois uno en Cristo Jesús hay una nueva creación una vida nueva para todos como quieres vivir porque tienes libertad para vivir como quieras pero también no digas que el Señor no te mostró para que habías nacido puedes vivir como si Dios no existiera puedes buscar la felicidad en todas estas cosas todas un día se caerán antes o después todas todas no hay nada firme en esta vida y en este mundo todo es susceptible de perderse la salud la vida el matrimonio los hijos el amor los amigos el dinero las casas los bienes todo es efímero todo se acaba existirá existirá algo o alguien que permanezca para siempre existirá un amor del todo y para siempre este es el amor de Dios si construyes tu casa sobre las cosas de este mundo que sepas que un día se derrumbará si construyes tu casa sobre Dios que sepas que aunque un día todo se derrumbe tú tendrás vida eterna incluso cuando llegue la muerte seguirás viviendo para siempre feliz esto es lo que el Señor anuncia esta es la buena noticia nuestra vida no es una cuenta atrás nuestra vida es una carrera que tiene una meta un premio una ganancia una gran esperanza que ni el ojo vivió ni el oído ni mente alguna peor de pensar lo que espera aquellos a los que aman a Dios pues que el Señor hoy nos abra los ojos el corazón la mente podamos descubrir el sentido de nuestra vida y también el sentido de nuestra muerte que así sea